Antes de empezar, quiero aclarar que no quiero perjudicar a las personas mostradas en el vídeo, también sé que es un tema que no se debe de estar bromeando, solo quiero entretenerlos. AuronPlay, AuronPlay contrajo el coronavirus mientras incendiaba el Amazonas, como sabrán en ese lugar habitan murciélados que te pueden infectar de coronavirus y así le pasó a Auron, veamos como se le puede ver a Auron en su recuperación del coronavirus, al parecer es muy fuerte y se acerra a la vida y se le ve muy alegre. El Rubius El Rubius pudo contraer coronavirus en la Cueva del Virgen, una forma de contagiarse de coronavirus eficaz es Verentai, y como saben el Rubius esconde su contenido en la Cueva del Virgen donde la probabilidad de contagio es de 100%, veamos como se le puede ver que la enfermedad ya le ha avanzado mucho, esperemos que se recupere pronto. Windy Geek, no podemos explicar cómo es que se pudo contagiar de coronavirus, una teoría con Spiranoia y Luminati 100% real no fake un link mega sin acortadores, dice que el virus se enteró de su existencia y del gran poder del Kibite que posee, pero como ya todos saben que su gran poder celestial puede con un simple virus así que, ella si pudo recuperarse pero no quedó con su misma apariencia pero si quedó con los haters, veamos. La perra se guía y se guía, la parte de mi cuerpo que más me gusta es mi cerebro. Solo dos cosas hacen virales tus videos, ni mostrando tu cuerpo te invitan a sus torneos, solo quieren que yo use escote, que me viste apretado pa' que se note, las razones de por qué tengo millones, yo no sé jugar y corro por menores, no, no, sin mi cuerpo no soy nada, no, no, y me colgo de la fama. Por no estar tapada, me quieren discriminar, llueven los dislikes y mi canal quieren cerrar. Por no estar tapada, me quieren discriminar, llueven los dislikes y mi canal... Hasta aquí el video, espero que por lo menos te haya sacado una sonrisa, ojalá te haya gustado el video, como saben no soy una persona que pueda editar bien, pero hice mi mejor esfuerzo, nos vemos en otro video.